Lo soñé hace 10 años, en la 011. Soñé que todos los que iban en la guagua conmigo, que llevaban los cascos puestos, estaban escuchando a algún artista canario. Soñé que esa noche, en el parking, entre Ñengo y Coscu, sonaban voces familiares por los altavoces. Soñé que estábamos en la radio, en el puto hilo musical del hiperdino, en los tonos de llamada de las madres yendo a buscar a los niños al colegio, que sonábamos en los tiempos muertos del básquet, que artistas de las islas subían a Facebook, discos de oro, números uno, y que un canario sacaba el disco del año. ¡Suscríbete al canal! Yeah, 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 yeah. ¡Ele veo con el linto Mike! La mente rezando en el sky, yeah. Tento suelta la trompeta que siempre que lo hace es un palo, eh. LPC, you know, esta vida, mami, es un regalo, la isla se robo el show. Yo que solamente puse a mi mano y yo si tú me entregó el don. Te juro que se siente muy cabrón, que tus colegas sean tu inspiración. Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda cuando era el tiempo de comienzo Y esto está pasando muy rápido, muy divertido, que ves que lo pienso Pero se me pasa cuando recuerdo todo el sacrificio y esfuerzo, yeah O cuando ella me da un beso, cada vez que me pongo tenso El día que me junté con Sergi sabía de su obra que haríamos historia Revamos mil palos, reímos, lloramos, papi y el resto de historia, yeah, yeah Momento que nunca se nos irán de la memoria L.I. L.B. Mami, A.K.Y. Lo favorito de tu novia Nunca me olvido de los que estuvieron en los tiempos que estaban mal De party con Rosito y Edu cuando la clica pisa la capital Si un día muero, quiero que Woj y Sao hablen en mi documental Confiaron en mí cuando no era nadie, confiaron en mí cuando no había na' Mami, ahora tenemos de todo, tenemos pa' coger Ya no intenten hablar con Félix, él tampoco va a coger 2021, sembrar, 2022, recoger 2023, coronar, 2024, desaparecer, yeah Mami, está tranquila, papi, está tranquilo ¿Qué más quiero? El dinero no me pone contestado Aunque a frescan 7-0 La Porsche calle en color vino, asiento de cuero Pigao en la isla, pegao en España, pegao en el mundo entero En el colegio, mi hermana frontea de ser mi hermana, yeah Mi otra hermana también frontea de ser mi hermana, yeah Mi piba frontea, se saca fotos en mi cama, yeah Y la mamá no frontea, pero podría solo por ser mi mamá Me río porque hablan de mí y eso que ni me ven Y yo escribiendo y fumándome bien la cima sin querer Y ahora solamente se ve la punta del iceberg Te juro que se siente muy cabrón Que tus colegas sean tu inspiración Solo éramos cuatro trabajando en esta mierda Cuando era el tiempo de comienzo Esto está pasando muy rápido, me da vertigo Cada vez que lo pienso Pero se me pasa cuando recuerdo Todo el sacrificio y esfuerzo, yeah O cuando ella me da un beso Cada vez que me pongo tenso ¡Suscríbete al canal! Y si alguien supiera que nos vemos, todo acabaría Pero no ha pasado todavía Y si alguien se entera Haz como que no me conocía Nos reencontraremos algún día Por ti no le tengo miedo a picar Solo todavía me recuerda a ti Y a lo polvo en el hotel de Madrid Y me volviste a la isla No puedo decirte avise Y si nadie se entera Esta noche tienes premio Bebé, no me cojas en serio Y si no te digo que esto está pa' serio No le hagas caso a lo que digan los medios Y a quien nos meto al pie le quitamos de en medio Por ti huelen privados desde otro hemisferio Pa' atenderte como en el colegio Yeah Me quité la camiseta y tú los panties Fumando una nota loca como Randy Llegamos al teteo escuchando Candy Y no de Rosalía, la de Chencho y Maldi Y maldito a la hora a la que te besé Por el alcohol o quizá yo no sé Eres la bebé a la que estaba esperando Y por la que tanto ya Dios la recé Y maldito a la hora a la que te besé Por el alcohol o quizá yo no sé Eres la bebé a la que estaba esperando Por la que tanto ya Dios la recé Y si alguien supiera Que nos vemos todos acabaría Pero no ha pasado todavía Y si alguien se entera Haz como que no me conocía Nos reencontraremos algún día Por ti no le tengo miedo a picar Su olor todavía me recuerda a ti Ya lo pulvo en el hotel de Madrid Y me volviste a la isla o sigue por aquí Yeah, que tu estatura como Yankee dice A mí tus besos hacen que me tranquilice Cuántas veces te fallaron mami Yankee No puedo decirte avise Por ti no le tengo miedo a picar Su olor todavía me recuerda a ti Ya lo pulvo en el hotel de Madrid Y me volviste a la isla o sigue por aquí Yeah, que tu estatura como Yankee dice A mí tus besos hacen que me tranquilice Cuántas veces te fallaron mami Yankee No puedo decirte avise No puedo decirte avise No puedo decirte avise Na dije Syndica flamingilar No puedo decirte avise La vida estaba así Ultima Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mal Hoy te traigo a mis islas para hacerlo visto al mar Se fue está caliente pero el corazón frío esquímal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conmigo esa chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, sí Mami, no quiero que quede nunca, sí, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga, sí Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón ¿Sabes? ¿Ves ahí arriba? Hay unas casas ahí, guapísimo Yo las he visto Tú viniste con las vidas, no? Aquí no fue, pero querías ir o lo que sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en verdad no lo he probado, pero nada más por verlo así, no me gusta todo eso junto. Pero es buenísimo, o sea, lo tienes que probar, o sea, comes arroz, ¿no? Claro. Y comes todo lo demás, yo no he visto que hay algo que no te gusta, solo el sushi es lo mismo, solo vienen juntos y ya. No, pero que no me gusta, al mirarle ese aspecto que tiene, no me gusta. ¿Y qué vas a hacer en Madrid, por cierto? La verdad no sé, me voy así sin planes. A la aventura. A la aventura, esos son los planes más buenos. Tienes que planear un poco, que Madrid es la perdición a veces. Ah, no, es que mejor así, a la aventura, como surge, como te conocí a ti. ¿Qué pasa? Que surgió así. Dímite, pero. ¡Viva con la aventura. No, no, no. Sí, la posesión. La posesión que te ponemos los datos. Te ponemos los datos también. Qué malísimo esto. Ya sé. Ya, señor. Estaba buscándome en un party sin señal. Estoy perdido en el club buscando dónde respirar. Viene o que me entienda alguien. Caras conocidas muchas, pero amigos nadie. Dale, Kiley. Yo sigo buscándome. Perdí la dirección a casa, ya no sé volver. Cómo hago pa'l tiempo retroceder. Es una noche más donde las horas se van. Quédeme un papel con tu nombre en las oberas de San Juan. Dime dónde estás, amor. No hay saltero ni doctor que me arranque este dolor. No puedo más. Mamá. Necesito tu calor. Ver la vida de color. Sin ti se apaga mi sol y a oscura. ¿Dónde estoy? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿A dónde voy? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hoy no llego a casa, mami. Por favor, perdóname. No había señal en el club. No lo sé. 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 ¿A dónde voy? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Hoy no llego a casa, mami. Por favor, perdóname. No había señal en el club. Por eso no te llamé. Estaba buscándome en un party sin señal. Estoy perdido en el club. Buscando dónde respirar. Vienes que me entienda alguien. Cara conocida, mucha, pero a mí o nadie. Dale, Kayley. Uh, 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 uh. Yo sigo buscándome. Uh, 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 uh. Yo sigo buscándome. Wendy Music. Controlin a hand on the pipes every day Love how you win when you fashion today And everything happy pan fin we wake So me big up every country And me say big up Colombia, Puerto Rican, Dominicana Urbana, from the Caribbean go back to Ghana You don't know say that we got the fama you know Say we bad, bad long time in a this Say we bad, bad long time in a this I'll be on the drums eh, hell I know Abuela me preguntó Que cómo te está yendo Si sigues estudiando Si te sigo queriendo Y no Nunca olvidé tus besos Nunca olvidé tus manos Nunca olvidé tu pelo Porfa, dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bojo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente dame Un motivo para no tenerte en mis planes Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bojo te reclame Pero porfa no me pidas que no te ames Ni que no te llames Que no pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar Bebé, es que yo ya siento que es Normal que me sientas solito y te extraño Siempre me sale tu nombre Me duermo pensando que estás con otro hombre A veces parece que aprendemos a golpe Gloria Tengo to' tus poses dando vuelta a mi memoria Caíste del cielo aunque tú eres una demonía Yo por ti me morría Vine del futuro, vamo' a hacerlo en el DeLorean Él te puse a beber, él te puso a llorar Casi no me concentro, me tomo una veral Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah Pienso en tu perfume y no puedo olvidar Todas esas noches que salimos bailar Yo que no cuide, no supe valorar Y tú llorándome como Cristiano al mundial Y ahora tú te vas y tu adiós Se quedó clavado con tu olor Aún te siento en la habitación Dime dónde vas Porfa dame Un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que te bajo o te recame Pero porfa no me pida que no te ame Ni que no te llame Que no es pa' ser otra cosa Se nos marchito la rosa Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Pero te sigo pensando, baby, así que Solamente Solamente dame Tu marcha fue dolorosa Tu marcha fue dolorosa Dame Mamá Cuéntale lo que en la cama tú y yo hacíamos Y háblale el dolor de cuando nos despedíamos Desde que no estás todo huele, nena Las otras no me llenan de olvidarte y no hay manera Desde que no estás la vecina de abajo tiene gotera De tantas lágrimas apenas termina nuestro capítulo Por más que yo pase de página La fama no llena ni la mitad de lo que tú lo hacías Almas vacías Separadas por lo que las unió un día El tiempo te hizo tan distante y tan fría Eres la ruleta rusa de un bala perdida Sé que con él eres feliz, beba, pero no lo amas como a mí, nena Y por más que me pase buscando una nueva Dime quién es el único que al cielo te lleva Y lo hago con otra imagina tu cara Me tienes enfrente a punto a mi dispara Pero no hay bala que deje de hacer que me guste la mala Está llena la sala, pero falta tú Falta tú, falta tú, falta tú Nada me distrae, todo cuenta si me estás tú Falta tú, falta tú Cuéntale lo que en la cama Tú y yo hacíamos Y háblale del dolor de cuando nos despedíamos Y cuéntale lo que en la cama Tú y yo hacíamos Y háblale del dolor de cuando nos despedíamos Pero encontré la rosa que ella buscaba entre espinas Dice que le gusta que yo parezca un hijo de la ruina Y yo tan falto de cariño Y ella falta autoestima Prefiero estar muerto que vivo Si no es contigo encima Cuéntale lo que en la cama Tú y yo hacíamos Y háblale del dolor de cuando nos despedíamos Y cuéntale lo que en la cama Tú confía, ¡vamos! No veo nada, tía Confía en mí ¿A dónde me llevas? Tía, no veo una mierda No veo nada ¿A dónde vamos? ¡Corre! No veo nada, tía, no veo nada, tía, no veo nada A ver, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo que quiero es sobrevivir Quiero saber cómo era cuando iba a la escuela Quiero saber la verdad por más que me duela ¿Por qué leí este camino aunque sea el que más duela? ¿Por qué los recuerdos que duelen todavía se cuelan? Quizá porque nada merezco si no se sentir Las luces me marcan el camino que he de seguir La cabeza me recuerda que no puedo retroceder Y el alma tiene claro es lo que yo me puedo convertir A estas alturas ya no hay nada que decir Pensando en ella y en cuando la vuelvo a ver Cuando estamos lejos esta es la versión de mí Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo o no me deja dormir Me gritan, me miran, me agarren, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo único que quiero es sobrevivir Creo que todo se mueve alrededor de mí No sé si soy el monstruo o no me deja dormir Me gritan, me miran, me agarren, ¿qué quieren de mí? Hace tiempo que lo que quiero es sobrevivir Blue Fire Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocándote el punto G Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Estás acostumbrado a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales Y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estres No me olvido del perreíto en el muey No necesita que ninguna le enseñere Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Punto G Tú gritándome Dándote, dándote Bando, bando, lera Actué en la realidad Parece una modelo de TV Ya no sé cómo está Te enchufo con tu mano Y te toqué el punto G Eh, me enchulé Sigue guayando, bebé Sigue guayando Sigue guayando, bebé Sigue guayando Hay punto G Eh, me enchulé Hasta abajo, bebé Hasta abajo Hasta abajo, bebé Hasta abajo Soñando despierto Me llegó un mensaje Después que me vio Cantando en un concierto Pregunté quién era Me dijo tranquilo Todo a su momento Soy de este barrio Le dije su nombre Y me dijo correcto Y escribió un Instagram falso Yeah Porque ella no está pa' payaso No, envuelta en un par de casos Yeah Con quien estuvo fue un fracaso Un fracaso A lo envidioso Le van a quejar Yeah Pensé que era una típica Pero hasta su cuenta Falsa estaba verifica La oscuridad se prende Y en el party tímida Esa cara y ese booty sin igual La otra toda la envidia Le tienen que criticar Siempre fuma critical Y la bebecita bebelín Baby, tell me what you mean Cuando me pides que te diga el ping Si me hablaste desde un Instagram falso Pa' que tu novio no se entere por si acaso Y la nena está envuelta en par de casos Y me pidió que al oído le cante Y que le entre al VIP para presentarle a los grillantes Y yo de un Instagram falso Porque ella no está pa' payaso Envolta en un par de casos Con quien estuvo fue un fracaso Por eso hoy se va a la discoteca Amigas todas con el flow de muñeca Y si conmigo ella se pone fresca A la envidiosa le va a dar a que descarnar Y se suelta conmigo porque no lo obligo Pa' donde voy me sigue y la sigo Sabe que lo que quiero lo consigo Y me castiga cuando está frustra contigo Me manda mensajes y se pone el traje Está linda, está sin el maquillaje Quiere que le choque ese nalgaje Y que la avise cuando llegue a Modé Claro que sea en secreto, discreto Me gusta, siempre la reto Vaya, yo soy como un amuleto Loquita por saber si le meto A las canciones como a las poses Yeah, yeah Me calienta pa' que lo goce Y escribió un Instagram falso Yeah, porque ella no está pa' payaso No, envuelta en un par de casos Yeah, con quien estuvo fue un fracaso Sí, por eso hoy se va a la discoteca A mi gato a con el flow de muñeca Y si conmigo ella se pone fresca A lo envidioso le vas a quejar Que vado con el DC, el DC con que vado, my El DC con que vado, que vado Y el DC, my Wow, wow LPC Yeah, yeah, yeah I'll be on the jumps Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió Sí, te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro va a diga Ese bobo no juega mi liga Yeah, queriste buena pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi guandana No hay más, suéltate el pelo Que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar Del anzuelo Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, y te paso a buscar con el Cupra Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo aunque hoy no cumpla Yeah My, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso Eso es usted o nadie, oye Yo, ya, voy perreando y todo se jodió Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro va a diga Ese bobo no juega mi liga, yeah Perriendo Eso, 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 eso Eso es usted o nadie, oye Yo, te imagino haciendo cosas indebidas Todo lo que él hizo, todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piro va a diga Ese bobo no juega mi liga Mami, me falta algo En la gira, en el hotel, en el avión Mami, me falta algo Llorando en silencio, fumando un cigarro Mami, me falta algo Oh, 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 oh Me falta el aire cuando pienso Todas las veces que yo terminé Llorando, rezándole a mis ángeles Y tú me acostumbraste a ti Haciéndome cafuné Te enamoraste de un G Sonando en silencio, sonando de fondo En el avión, mami, me falta algo Y ahora estoy en silencio fumando un cigarro, mami me falta algo Cuando no estás nace yo Conciertos que va ligados un after Dormí dos horas a noche pero habrá que acostumbrarse No tengo hueco pa' llamar ni a mamá ni a mi parce Me pesan las piernas cuando no te siento a mi alcance Por eso hace tiempo que me tienes mal Las camas se me hacen grandes y ya ni duermo no es normal Pero me haces bien, mami, tú estás bien cuando tú estás cerca Pero esta ansiedad aprieta y te escribí esta letra, bebé, porque me falta algo En la ira, en el hotel, en el avión, mami, me falta algo Llorando en silencio fumando un cigarro, mami, me falta algo Cuando no estás nace yo 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 Dile que bailando te conocí Cuéntale, cuéntale que perreamos como si El tiempo se parara, las horas no sobraran y sigo aquí Dando vueltas en mi cama, mirando la llamada Por si alguna llega de parte de ti Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que tarta de la presión mediática Sale con su amiga, un corillo es problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón la Antártida La baby es famous, pero disque es mi fanática Docente por las redes, se lo puede permitir Pero tus fotos antiguas dan ganas de delinquir por ti Le caigo a donde sea, no hace falta decidir Y aunque sea yo que le caiga, más te voy a hacer venir Tetoa, invicta como balboa Déjame llevarte, va a que sonar el hipo Ay, soy muy lejos a la playita pa' hacerlo en canoa Yeah Te vi el tatuaje con la fecha, mami, en la nalga derecha Que te hiciste el día que conociste a ese cabrón Nena, pero no voy a negar que te quedas cabrón Ese boba es mi fan, bebé, no sienta la presión Quiero llevarte al cine Ir de la mano junto Con el pasamontañas pa' que nadie nos mire Ese culito de mi escena el crimen Y yo soy fan de ti Mami, yo soy fan de ti La nena dice que es tarta de la presión mediática Sale con su amiga, un corillo problemática Y yo fan de ti Mami, yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño a su corazón Dale, 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 dale Siga parrando y dale, dale Prevenidos Grabamos en 3, 2, 1 Pedro Luis Domínguez Más conocido como Quevedo a sus 21 años Se ha convertido en el artista nacional Más escuchado de 2022 Y su canción La más escuchada del mundo Bueno, la primera pregunta ¿Nos podrías decir en una palabra ¿Qué significa para ti salir de la isla? Buf, si tuviera que decírtelo en una Pues seguramente sería obvio Demasiada Me imagino, ¿no? Demasiadas cosas Demasiadas, sí Y quizás la más importante ¿Dónde quieres estar? Hola No sé si estás con alguien o sola Pero todo me duele Y necesito dejar de pensar Fumo por olvidarte Bebo por olvidarte Pero hay cosas que no se pueden borrar Dos almas vibrando No deben dudar Y ahora prefieres ni saludar No quería que te fuera Colgando la herida por más que me duela Ni nada, ni nadie, ni escribir me consuela Ya conocí las dos caras de la moneda Antes íbamos dos Ahora tengo hueco de sobra en la cama Quiero dártelo todo Pero parece que no tiene ganas Dole y no juega con fuego, bebé Si sabes que te puede quemar Que cuando sales y bebes de nuevo Me dan ganas de con otra despertar Antes me quería o eso parecía Llegabas de noche y te ibas por el día De tanto ahorita en la que a la policía Al día siguiente si es que no me conocía Mami así me tienes De seguro y recuerdo pa' recuerdos vienen No te veas si sabes que en cualquier rincón de mi casa Todavía tienes restos de tus genes Dale mami cuéntale Al bajo ese con el que ahora andes Lo que yo te echo un arte chatre Que no te olvides de como era antes Como era antes de to' De la music, el money, de to' De cuando no había horas en el reloj De todo eso que ya me existe Que me hace pensar en cuando Antes íbamos dos Ahora tengo hueco de sobra en la cama Quiero dártelo todo Pero parece que no tiene ganas Dole y no juega con fuego, bebé Si sabes que te puede quemar Que cuando sales y bebes de nuevo Me dan ganas de con otra despertar Nada va a hacer que todo esto cambie delicada Y yo perdiendo el juicio como caña Imposible no mirarla cuando ella cruza la calle Ella no es mía pero no sé si de nadie Antes íbamos dos Ahora tengo hueco de sobra en la cama Quiero dártelo todo Pero parece que no tiene ganas Dole y no juega con fuego, bebé Si sabes que te puede quemar Que cuando sales y bebes de nuevo Me dan ganas de con otra despertar Yeah, 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 yeah Na, 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 na Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes Donde tus hermanos te traicionan cuando subes Ahora los legalis solo me ven por YouTube Estoy labrándome el futuro que en el pasado nunca tuve, wow Sorprende ver soldados tras anunciar cada show Pero tengo más depresión al terminar cada show Y este fin de semana viajo, mami, tengo otro show Y me volveré a jurar que no daré otro show Estoy donde quería estar, no donde quiero estar En mi casa todavía se ve apenas el mar Tú títeres de las multinacionales, yo de mi mente La vista fija al frente pensando en papá y mamá Y busca aprobación barata en un mundo que es falso La fama dura dos días y ella se cuela No da tiempo a comer más en casa de la abuela Habrá lecciones donde lo que deja Tratuela, así que si no estás del día, uno chúpamela Mami, solo hay una, baby, no va a haber otra Hasta el día en que me mate no muera Las motoras rugiendo por la carretera Gritan al ver mi cara en la cartelera Me dicen, me acuerdo de lo que era No me hablan de lo que soy Hablan de lo que tengo en la cartera Nombrándome en tercera persona como si no estuviera Las chaquetas son orfeas y todas las gorras ni veras, yeah No se me olviden mis raíces, yeah Ni todos esos días felices Donde no había nubos pero tampoco faltó nada A día de hoy presumo de mis cicatrices Ahora hay más dinero pero menos tiempo Y el tiempo oro pero el dinero no lo es El 2001 sabe papi, este es donde estés Cuidándote te dice que desde algún lado no peces, yeah Las cosas caras, el polen de los niños rubios Las noches son más frías y no porque hay un diluvio El niño que empezó a rapear en el parque ya murió Pero el ego nunca le subió El mismo círculo, la misma gente Distintas ciudades pero en el mismo ambiente Y aunque los míos saben que a veces estoy ausente Saben que solo cae un camino diferente Mi futuro no estaba ni en una oficina Ni trapichando en la esquina Estaba en una cabina escupiendo mi mierda Estaba en rimas y rompiendo mil tarimas De viaje por Argentina pero echando de menos Mila y su calima, yeah Dándole gracias a Dios Pidiendo perdón a mamá Las cosas malas que yo he hecho Ni siquiera han sido por necesidad No existen oportunidades Ni el tiempo va a volver pa' atrás Pero la vida una vez te enseña Tú sí que eres dueño del que pasará Del que pasará Eres dueño del que pasará Del que pasará Crecimos donde el mar está a la altura de las nubes La nube, la nube, la nube, la nube La nube, la nube, la nube, la nube, la nube Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.